¿Conocéis Chanrai? Pues en este vídeo vamos a intentar que conozcáis lo más importante. Vamos a estar solo un día y medio y vamos a empezar por el Blue Temple, el Templo Azul. Es nuevito pero muy bonito. ¡Vamos! La primera visita del día la hacemos en el Templo Azul, el Blue Temple. Es un templo nuevo, pero precioso. Por algo se llama el Templo Azul. La segunda visita del día nos vamos a salir un poquito del circuito habitual. Hemos venido hasta este magnífico Buda. Es nuevo, como veis no han terminado de construirlo, pero dentro de poquito será espectacular. Y como no, aquí tenemos su templo correspondiente. No puede haber un Buda sin su templo. El complejo es tan nuevo que este templo no se puede visitar. Por dentro está vacío, porque lo están construyendo. Y parece ser que el que la peta es este de aquí. Pues mirad las pistas que tenemos del Buda desde aquí arriba. Más o menos estaremos a la mitad de la pagoda. Y nada, vamos a subir los pisos que nos quedan. Ya llegamos al penúltimo piso. Ya se nos va a quedar esta escalera de caracol para llegar arriba. Ya estamos arriba y fijaros el último tramo de escalera. Mira, mira, que no entramos, eh. Mira la chica, vamos a... Ahí está. Y como veis, y es normal aquí, hay que ir descalzo. Siempre. Por los templos. Y hemos subido todas las plantas de esta pagoda descalzos. No sé cuántas tiene. Pues por lo menos ocho, eh. Guau, la verdad es que es bonito, bonito desde aquí, eh. Me recuerda mucho al de Phuket. Sí, a mí también. Sí. Qué buen recuerdo. Sí. Hace seis años estuvimos en Tailandia. Y nos ha parecido que no ha perdido su encanto. Que va, para nada. A ver si os atrevéis a hacer esto en vuestro país. Vamos a dejar los cascos, solo así puestos. Y mi gorrito. Lo voy a colgar de aquí. ¿Creéis que a la vuelta estará? Yo creo que sí. Luego lo comprobamos. Y otra visita que no os podéis perder en Shanghai es el Templo Blanco. Y disfrutad todo lo que os dejen. Porque está llenísimo. Como veis, el templo es un poco raro. Primero hay que pasar por un puente que simboliza el paso por la vida. Que no es agradable. Pero es necesario para llegar al cielo. ¿Sabéis por qué es blanco? Porque representa la pureza de Buda. Y está lleno de cristales. Que quieren decir que reflejan al universo la sabiduría de Buda. El complejo no está terminado ni mucho menos. Imaginaros la Sagrada Familia. Pues esto le pasa más o menos lo mismo. No saben cuándo se va a terminar. Dicen que sobre el 2050. Todo el complejo tendrá nueve edificios. Y una extensión considerable. No sé yo si volveremos a verlo. No... Es bonito. Pero no tiene encanto. Bueno chicos. Dos horas más tarde. Ya hemos salido de visitar el Tempo Blanco. Y como os había dicho. Un casco. Dos cascos. Y el sombrerito. Increíble. Si es que son más buenos que el pan. ¡Qué majo a los tailandeses! ¡Majísimos! Y ahora nos vamos a ver la Casa Negra. Sí. ¡Tá Jacob! ¡Oh oh! Hemos hecho mucha. Nos ha faltado por visitar el Museo de la Casa Negra. Nos hemos perdido con la moto y ya no tenemos tiempo de visitarla. Y cuando se va el sol en Tailandia vienen los mercados nocturnos. Así que vamos a ver el de Chiang Rai, que no lo hemos visto nunca. Así que vamos a comprar cosas buenas. Pues tenemos ropa, pasminas, madera, manualidades, bolsos, maletas... Aquí hay más de un par de maletas. Y así hasta donde se pierde la vista. Os tenemos que decir una cosa. Chiang Rai es el sitio más barato para comprar en Tailandia. Mucho más que Chiang Mai y que Van Gogh. Van Gogh es más caro, luego Chiang Mai y más barato Chiang Rai. Nos está saliendo caro lo barato. Y las cosas son muy monas, eh. Mira, os voy a enseñar así rápidamente. Os lo voy a enseñar hasta que me echen la bronca. Cuando me echen la bronca pues ya paro. Y fijaros, estas camisetas cuestan 2,50. Y mira que chulas, check-in y check-out. Ahí está. Esas cositas... 6 euros. O sea, 3 euros. Esta cacharra blanca 5. Este puesto todo 2,50. En euros hablamos. Y así puesto tras puesto. Es enorme, eh. Parece pequeño pero luego va para una calle, para otra, para otra, para otra. Un laberinto. Y una de las cosas que hay que ver en Chiang Rai es su torre del reloj. Que hace de rotonda. Y la ponen de colores. Rosa, púrpura, verde, azul... Pero hoy tiene su color natural. Dorado. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal. Te esperamos.